Música Compañeras y compañeros, como cada año estamos aquí después de 30 años para hacer un homenaje a Pedro Álvarez, que fue asesinado, como bien sabemos todos, por un policía en este lugar. Han tenido entre 18 y 20 años sobreseídos encima de una mesa, esperando que el caso prescribiera como así ha sido, que no han respetado ni los dos años de la pandemia, que se ha respetado para todos los ámbitos, menos para el caso de Pedro. Nosotros no nos vamos a dar por vencidos y vamos a seguir luchando para que el caso del asesinato de Pedro no quede totalmente impune. Salud y lucha. Se está exigiendo justicia porque un madero asesinó a sangre fría por una discusión de tráfico a Pedro Álvarez. Se sacó la pistola y le dejó sin vida. Desde entonces no ha habido justicia. Ustedes son los encubridores del asesino. Luego se quejan y se molestan cuando se les trata a todos por el mismo patrón. Pero es que no le han pillado la cosa porque fueron los encubridores en el subito y son los encubridores ahora. ¡Y Pedro, hermano! ¡Nosotros no olvidamos! ¡Sensá justicia! ¡No hay a paz! ¡Sensá justicia! ¡No hay a paz! ¡Suscríbete!